La mañana de este sábado se llevó a cabo en el Polideportivo Revolución la premiación de la Liga Municipal de Baloncesto Formativo de Ticamachalco, donde participaron niños y niñas de diferentes edades, originarios del propio municipio, entre otros. En esta organización no hay como tal una premiación de primeros, segundos y terceros lugares, ya que no es un tema competitivo, sino precisamente que los niños cada ocho días tengan la oportunidad de venir y reconocer los avances que han tenido durante sus entrenamientos. Tuvimos la oportunidad de contar con diferentes equipos, incluso de otros municipios, en donde ya los entrenadores se están familiarizando con lo que es esta modalidad del baloncesto. La finalidad de esta actividad es involucrar a los menores a partir de los cuatro años de edad con el deporte ráfaga, donde participan niños y niñas, así como también se han adecuado las instalaciones para poder tener mejores condiciones en este deporte. Y también pues con los más pequeñitos se modifica un poquito lo que es el reglamento, de manera de que tengan la oportunidad de darle movilidad al balón. Aún así, sí se les van dando a conocer las reglas básicas de lo que es el básquetbol. También compartirle a Radioteca, compartirte Javier, que hace aproximadamente dos meses estrenamos, inauguramos unos tableros de mini baloncesto, para que esta liga pues obviamente cumpliera con los requerimientos que se necesitan y facilitarles a los niños el trabajo para los encestes. Y pues esperamos en unos próximos meses también estar haciendo la modificación aquí en los tableros del Polideportivo para poder también hacer ya aquí juegos de esta liga. Finalmente las autoridades invitan a la ciudadanía a practicar este deporte, donde buscan que Tecamachalco se convierta en un semillero de nuevos talentos. Vamos a tener obviamente ya la segunda jornada de esta liga. El día jueves tendremos aquí la junta previa a las 6 de la tarde en el Polideportivo. Invitarnos solamente a los equipos de Tecamachalco, de las instituciones educativas, que en estos días precisamente están ya en sus eventos deportivos escolares, para que aquí se sigan preparando, tengan la oportunidad de que haya aquí este semillero. Y pues acá nos damos cuenta que vamos captando esos talentos. Y otros municipios como lo vemos en el béisbol, en el vólibol, que vienen a Tecamachalco como sede, que encabezamos el tema deportivo, pues de igual manera invitarles a otros municipios que aquí en Tecamachalco tenemos esta liga de baloncesto formativo, con chaparritos desde 4 años hasta 12. Y obviamente se van acomodando las categorías, se van ajustando los equipos. Bueno, antes de que nos vayamos a casita, quiero escuchar una porra de cada uno de los equipos, para ver qué equipo nos acompañaron el día de hoy. A ver aquí la porra de Catlán. ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien, Eichers! ¡A ver para allá otra porra! ¡A ver quién gana las porras! A ver, dragones. Papás, ayúdenles. Muy bien, vasos los guerreros. A ver, una, dos, tres. Muy bien, a ver, ¿quién lo toca? Una, dos, tres. A ver, montañense. Son poquitos, pero ya me ayudan en las gradas. Una, dos, tres. Y el equipo de plaza. A ver, bien fuerte la porra. Una, dos, tres. Haremos la clausura de esta primera liga de baloncesto formativo en Tecamachalco. Siendo las once de la mañana con siete minutos, vamos por clausurados los trabajos de esta primera liga municipal de baloncesto formativo. Hacerles la invitación, que tengan la confianza del trabajo de la organización que el Instituto Municipal del Deporte está realizando. Cualquiera que sea el deporte que les guste, papás, les hago la invitación a apostar con estos niños y desarrollarlos en el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!